El mismo Vlado Virósovich nos decía que son alrededor de un 80% de los mirantes que están acá quienes buscan llegar hasta Venezuela, Julio. Estima, lo que pasa es que hay algunas autoridades que están apagando el incendio con benzina. Y ayer el alcalde de Tacna se mandó unas declaraciones, ¿no es cierto?, que la verdad dejaron al gobierno chileno con una sensación muy amarga, tanto así que a las 17.30 horas fue citado a la moneda, ¿no es cierto?, el embajador peruano y llegó a las 17.29 con una puntualidad increíble. Y esto fue lo que dijo, ahí está, esto es lo que dijo el alcalde de Tacna, ahí está. La autoridad peruana, esto fue una entrevista en CNN Chile, el alcalde entonces de Tacna, da una entrevista y si tenemos la cuña es más larga de lo que vamos a leer porque dice muchísimo, ¿no?, quizás tenemos la transcripción. Él dice, no debemos permitir que un innombrable, y discúlpenme el pueblo chileno, un irresponsable como su presidente, esté trasladando los problemas a la frontera. Eso no lo debemos permitir, dijo ayer el alcalde de Tacna, refiriéndose al presidente Boric. Y de inmediato hubo reacción, por cierto, del gobierno y de la ministra del Interior, que estaba en el sur, rechazando estas palabras irrespetuosas hacia el presidente Boric. ¿Tú querías decir algo, Roberto? No, no, quería leer justamente esa frase, porque tilda de irresponsable, innombrable al presidente Boric. Lo que le pedimos al presidente Boric y a los demás presidentes es que solucionen sus problemas y que no los tiren a nuestro país. Estamos conversando activamente con las autoridades migratorias chilenas para resolver un problema que afecta a los dos países. Es que ahí mejoró el tono, pero esa era la idea, yo creo que si hubiese dicho eso... Es responsable e irresponsable, le dijo el presidente Boric. Y ¿sabes qué dijo? Unas cosas más... Dijo como, Dios, nosotros no somos responsables y que los chilenos hayan elegido a esta persona. No me acuerdo el texto completo, pero claro, esto reaccionó de inmediato. Y es por eso que en este sistema de la diplomacia, en estos rituales de la diplomacia, es que se llama al embajador peruano a Cancillería para presentarle una carta de protesta, por lo dicho entonces, del alcalde de Tacna. Es que le echa la culpa, le echa la culpa al gobierno de querer empujar a los migrantes a la frontera. Y el modo, el modo no es un modo diplomático. Además, Monse, esta autoridad peruana y también la autoridad boliviana, se están tratando de desentender de una manera este problema que es... Raya, raya en lo mal educado. O sea que ellos piensan que estas personas, estos ciudadanos venezolanos, llegaron a un platillo volador a Chile. O sea, Bolivia es un pasadizo hacia Chile y después no tienen ninguna responsabilidad si estas mismas personas quieren irse. O sea, es un pasadizo de entrada, pero es una muralla de salida para ellos. Ahora cerraron el paso. Ahora no deberían llegar más a través de Perú porque están cerrando toda la frontera. Sí, pero lo que ya tenemos, digamos, lo que ya ha pasado. O sea, Bolivia ha sido un pasadizo eterno, ¿no es cierto?, porque no resguardan su frontera en Bolivia. Se les pasan de Perú a Bolivia, de Bolivia a Chile, los migrantes venezolanos. Y de pronto nos encontramos con que estos gobiernos se desentienden como si el problema fuera de un solo país. Este es un problema de la región y este es un problema que hay que acercar voluntades, conversar para ver cómo se soluciona, pero no desentenderse, ¿no? O sea, el alcalde de Tacna es de un cara de palo, pero total. Es irresponsable. Y cara de palo porque... Las relaciones siempre son frágiles en los países limitros. O sea, irresponsables, pero también es cara de palo. O sea, de verdad, este problema es de todo. Ah, es de la región completa. Bueno, la Génesis está en el... Bueno, nunca olvidar que la Génesis está donde Maduro, pero esto ya es una realidad. Mira, aquí está la declaración completa del alcalde de Tacna. Un presidente de Chile que no toma las medidas adecuadas, ojalá que el pueblo chileno piense bien y pueda elegir nuevamente a las autoridades que estén a la altura. Ahora, no debemos permitir que nuevamente, y disculpe la expresión, le pido muchas disculpas, gobernantes que fueron unos irresponsables hijos de la guayaba que enfrentaron a dos pueblos hermanos como Chile y Perú hace dos siglos. Y ahora, no debemos permitir que un innombrable, y discúlpeme, pueblo chileno, irresponsable como su presidente, esté trasladando los problemas a la frontera. Esto no lo podemos permitir, hermanos. Es decir, en el fondo, por eso es tan, diplomáticamente, es tan complicado, porque también se mete en la política interna, no solo criticando desde afuera a un presidente, sino que también la política interna de por qué los chilenos eligieron a este presidente. Entonces, eso es muy grave, y eso no lo podemos permitir, hermanos, y entonces dice de alguna manera, vuelvo a leerlo, no podemos permitir que nuevamente, disculpe la expresión, no, que no tome las medidas, ojalá que el pueblo chileno piense bien y pueda elegir nuevamente autoridades que estén a la altura. Es una intromisión en la política interna de Chile. Pero, mira, más allá de lo, porque de verdad que las autoridades en Perú van a tener que ponerse las piedras peruanas. Entonces, es que el gobernador, este señor Luis Toro, el que tiene el de sin cabello, que hemos dado 10 cuñas de él, del gobernador de Tacna, está preso. Eso es increíble. El gobernador de Tacna está con reclusión domiciliaria, está con arresto domiciliario. Él era el que proponía el barco. El que proponía el barco, por hechos de corrupción. Y lo hay que ir a entrevistar a la casa. Por eso dan las entrevistas por Zoom y todo, y sigue ejerciendo el tipo con arresto domiciliario, temas de corrupción. Y está sentado ahí, y van los periodistas, nos invitan a servirse una cosita, y todas las cuestiones, y todos ya salen con las cuñas. El tipo está con arresto domiciliario total por corrupción, por hechos de corrupción, y sigue ejerciendo. Y el gobernador de Tacna, el viernes dice una cuestión, el lunes dice otra distinta. No sé, de verdad que... Pero lo que sí hay que tutelar acá es que es un problema de la región. Es un problema donde todos tenemos que colaborar, y donde tenemos que colaborar con madurez y grandeza. Y más temprano que tarde, los países van a endurecer sus medidas migratorias, y van a empezar a ocurrir esto. Quizá el reclamo es, debimos conversar antes. Hay que tener conversaciones... El problema para Chile es que somos el país más al sur. Entonces, llegan acá, y después para devolverse tienen que pasar por una serie de países más. Hay una serie de analistas internacionales que señalan que Gabriel Boric sería el único presidente de la región que está proponiendo una solución regional a este problema. Ponerse de acuerdo con Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, para lograr, por ejemplo, lo que podría ser un corredor humanitario, o lograr cuotas de extranjeros en cada país para reubicar a los venezolanos que salen. Pero, ¿por qué tal vez es Gabriel Boric el que está interesado en hacer esto? Porque somos el país más al sur donde finalmente llegan los venezolanos, y después cuando quieren salir o cuando los queremos expulsar hacia el norte, nos cerran la frontera como está pasando ahora. Entonces Perú se da la mano de una manera además que no es conveniente, porque Perú tiene tanta migración como Chile, y le va a entrar más migración, entonces se quiere cerrar, pero también es un problema que tienen ellos. O sea, así como se están yendo de Chile a Venezuela, deberían ellos propender de que Perú también, también se fueran algunos venezolanos desde Perú, porque también tienen mucha migración irregular. Sí, lo que pasa, lo que dice Roberto, es muy clarificador del problema que tiene Chile. Chile, como está en la punta sur del continente, geográficamente aquí, y para que salgan justamente aquellos venezolanos que se quieren ir, geográficamente es muy complejo. Y por eso que las fronteras entre Ecuador y Perú son unas fronteras muy permeables, donde se sale por muchos puntos, donde hay mucha también corrupción o informalidad en las fronteras. Entonces transitar, podríamos decir, por el resto de Sudamérica, excepto Chile, es muy fácil. En cambio, cuando ya estás en Chile, la única alternativa que hoy día está haciendo es Perú. ¿Y por qué Gabriel Boric quiere finalmente una colaboración internacional en esto? Es porque no nos queda otra que pedir ayuda porque estamos al final del continente. Pero existe, quiere y le conviene, y tiene real interés, Perú, Ecuador, Bolivia, en colaborar con esto. No, porque a ellos de alguna manera lo que les conviene es que Chile se la arregle solo. Sí, pero Monse, ¿por qué me argumento? Porque a Perú en algún momento también le va a convenir, este corredor sigue, no se acaba en Perú, también le va a convenir a Perú que la habitación que tienen ellos, que es más brutal que en Chile. Lima está peor que Santiago. En términos de cantidad, en términos de pasión. Pero mira, yo entiendo que no quieran entrar más, que ellos no quieran hacer ingresar más. Pero por eso el corredor no es que ingresa a otro lugar. No, lo que pasa es que hay una diferencia súper grande. Para el venezolano que quiere salir de Perú, no hay problema, hoy día. El venezolano que quiere salir de Perú vía Ecuador o vía Colombia, hay un montón de pasos fronterizos y no hay problema, a pesar de que haya el día de ayer declarado emergencia en las fronteras. Hoy día no es problema salir de Perú y en ese sentido, por eso Perú también está con la actitud que está, porque no quiere más migración irregular. Ellos no quieren más migración irregular. Pero, entonces, por eso no quieren que entren estos cientos de personas desde Chile. Y, de alguna manera, las personas que se quieren ir, que no son todas, si es una minoría las que se quieren ir, en este momento no tienen dificultades para irse al Perú. Pero, por eso es lo conveniente, por eso digo que en algún minuto va a tener que ser una cuestión madura. ¿No es cierto? A propósito de maduro. De palabras, pero por maduro hay que tomar actitudes maduras, digamos. Un corredor, tú tienes una situación que la manejas, la lideras, la dominas. ¿No es cierto? Y tú vas como Estado, los distintos Estados van viendo sus soluciones. En el fondo es una salida, ¿no es cierto?, pertinente, donde ejercen los liderazgos los Estados y no queda libre albedrío de lo que pasa en una frontera. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero haciendo como política práctica, creo que, de verdad, al único país que le interese al corredor humanitario, de verdad, como urgencia, es a Chile. Porque, en rigor, hoy día, cualquier venezolano que se quiera ir de Perú, de Ecuador o de Colombia, puede llegar a Venezuela sin problemas a nivel de frontera. Entonces, de verdad, Chile está abogando por que esto ocurra. Pero, y yo dudo que de verdad haya un esfuerzo real de los otros países porque no les interesa. No tienen el problema que tiene Chile.